Deja que adivines, ¿has tu vaco en este vídeo porque estás buscando la forma de resolver tu candidiasis? ¿O quizás estás buscando otros tratamientos a los que agarrarte para eliminar los picores? ¿O tienes miedo a que la cándida se te cronifique y no tenga solución? Pues bien, yo estoy encantada de que estés en este vídeo. Soy Mabo Rego, fisioterapeuta experta en psicolemonología clínica y salud digestiva. Y en este vídeo quiero explicarte de manera concreta y exacta cómo eliminar de manera efectiva tu candidiasis. Así que vamos a arrancar el vídeo. Pero antes que no se te olvide suscribirte al canal si de verdad quieres tener las herramientas para acabar con tus problemas digestivos y disfrutar de una vez por todas de unas digestiones súper felices. Vamos a empezar por los pasos que tienes que seguir para acabar con esa infección de cándida. Pero antes me gustaría decirte una cosa. Con este vídeo mi intención es que cambiemos un poco el marco con respecto a la candidiasis y que no tratemos únicamente síntomas, que no nos dediquemos a matar hongos. Porque esos hongos no han crecido de la noche a la mañana, sino que tienen una causa de fondo que han provocado ese sobrecrecimiento. Entonces, aunque el protocolo anticándida, claro que es efectivo, si la causa que ha provocado esa candidiasis no se elimina, no se resuelve, al poco tiempo de acabar con el tratamiento y con el protocolo anticándida vas a volver a estar infectado por cándida. Eso me gustaría que lo supiera. Realmente, si la cándida está rodeada de unas condiciones fisiológicas normales, no tienen motivo por el que sobrecrecer. Pero en el momento en el que estas condiciones cambian, es cuando se producen los problemas y la cándida crece más de la cuenta. Es como un mecanismo de supervivencia que tiene esa levadura. Así que está claro que si nos limitamos a matar hongos, el fracaso está garantizado. Sería como ponernos a matar hormigas en un hormiguero y que la hormiga madre esté poniendo huevos y huevos y huevos. Pues por muchas hormigas que matemos fuera del hormiguero, ¿van a seguir creciendo más hormigas? Pues esto es lo mismo, tenemos que ir a la causa principal. En el vídeo de los síntomas de la candidiasis, te hablaba de todas las situaciones que te pueden provocar un crecimiento excesivo de esta levadura. Y no te preocupes que si no te acuerdas, te voy a dejar en las tarjetas y en la descripción el enlace directo a ese vídeo para que puedas repasar todas las situaciones y así ver cuál es la que encaja con tu situación. Pues bien, si aplicamos este protocolo anticándida, pero por ejemplo, sigue habiendo hipocloridia y sigue habiendo estreñimiento, por ponerte dos ejemplos, la cándida con el tiempo va a volver a sobrecrecer porque no estamos en un entorno óptimo para que la levadura esté totalmente controlada. Y dicho esto, vamos con la fase del tratamiento. Te lo he dividido en tres. Una, la fase de debilitar a la cándida. Otra, la fase de matar a la cándida. Y la tercera, la fase de repoblar la microbiota. Una vez que hemos limpiado toda esa cándida, hay que repoblar para que haya bacterias buenas que regulen solas el crecimiento de esa cándida. Vamos con la fase 1, la de debilitar a la cándida. Aquí te propongo dos estrategias. Una, espaciar las comidas. Si estás, por ejemplo, haciendo 4 o 5 comidas, te recomiendo que las vayas disminuyendo a un máximo de 2 a 3 al día. Y una vez que lleves un tiempo haciendo unas 2 o 3 comidas, no estaría nada mal que de vez en cuando hicieras un ayuno un poco más prolongado para darle ese descanso al aparato digestivo y que los propios mecanismos de limpieza pudieran limitar ese crecimiento que estamos teniendo de cándida. Quizás pues un ayuno de unas 20-24 horas, pero eso ya te digo. Una vez que tu cuerpo está acostumbrado a hacer unas 2 o 3 comidas al día, antes no. Por otro lado, la segunda estrategia que te propongo es la de la alimentación. Aquí te pongo una imagen en la que vas a ver perfectamente lo que quiero que abunde y lo que quiero realmente que elimine. Vamos a empezar con los alimentos que tienen que ser primordiales en tu dieta ahora mismo, que son muchos vegetales, sobre todo en forma de hoja verde, de brócoli, espárrago, coliflor, las crucíferas te van a venir muy bien. También mucha grasa vegetal en forma de aguacate, aceite de oliva, proteína de calidad, pescado salvaje, pescado azul, pescado blanco, carne, sobre todo carne, vamos a buscar carne de pollo, de pavo, siempre de pasto, pero más que carne roja, vamos a eliminar primero esa grasa animal para que las digestiones sean más rápidas y posteriormente lo iremos introduciendo porque son realmente necesarias. Y también el huevo, huevo ecológico. Te incluyo el vinagre de sidra de manzana y los arándanos, tanto los rojos como los azules, porque nos van a ayudar a romper como la capa el biofilm de ese hongo para que no se adhiera a nuestra pared intestinal y siga también provocando ese crecimiento. Así que van a ser muy beneficiosos. Es la fruta, la única fruta que te voy a recomendar que consumas. Vamos ahora con los alimentos que debemos de evitar mientras estemos con este protocolo anticándida y tengamos resuelta la infección de la levadura. Por primero, los azúcares y los edulcorantes fuera, ya sean en forma de azúcar blanca, azúcar morena, sirope, endulzantes por ejemplo más saludables como la miel o como los dátiles también tienen que ir fuera en esta fase, refresco, bebidas azucaradas, bebidas energéticas, productos procesados, no nos interesa, están llenos de azúcar, todo lo que sea hamburguesa, perritos calientes, pizza, nada. También los edulcorantes como el aspartamo o la sacarina lo eliminaríamos. En esta fase también vamos a eliminar alimentos que son altos en hidratos de carbono como es el caso de la fruta, como el plátano por ejemplo, los zumos de frutas por supuesto, los tubérculos, la yuca, la batata, la patata, el plátano macho tampoco, los cereales, el trigo, la avena, el arroz, el maíz y las legumbres. Vamos a eliminar este grupo de alimentos porque no nos interesa realmente darle el alimento que necesita la cándida para crecer más y más porque ya estamos bastante infectados. También los productos de panadería y de pastelería, pollería, magdalena, bizcochos, panes de cualquier tipo, no nos interesan, lo eliminamos también. Te pongo ahí arriba para que lo tengas claro, esta imagen puedes imprimírtela y te la pones en el frigorífico y puedes tener claro los alimentos que puedes estar comiendo y los que no. Ahí te he puesto también las bebidas fermentadas como es el caso del vino, como es el caso de la cerveza, la kombucha. Los alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el lácteo, en esta fase también vamos a eliminarlo. Los alimentos derivados de la soja, como es el miso, el tofu, el tempeh, la salsa tamari, que es la salsa de soja común, también la vamos a eliminar. No te he indicado aquí en esta imagen el vinagre, pero como ya te he comentado antes lo del vinagre de sidra de manzana, que sí que puedes tomarlo, el resto de tipos de vinagre mejor que no los consumas. Alimentos como la seta, los champiñones, pues tampoco serían aconsejables. Los frutos secos como el cacahuete y el pistacho tampoco nos interesarían porque las cosechas están muy contaminadas de moho y nos va a favorecer este crecimiento de la cándida. Y por último te aconsejo revisar el etanol, ya sea en el alcohol normal o en medicamentos y suplementos, que también algunos los ingredientes traen etanol, así que el etanol fuera mientras que estamos en el protocolo anticándida. Vamos ahora con la parte de la suplementación. La he dividido en dos fases. La primera es la de matar a la cándida y la segunda es la de repoblar la microbiota. Aunque te pongo aquí que es matar a la cándida, realmente matar, matar no es, porque más o menos el 10% de nuestra microbiota saludable debe de tener cándida. Entonces la cándida está repartida sobre todo en los intestinos y en la vagina de la mujer, pero de forma natural, saludable. La necesitamos, por ejemplo, para eliminar los metales pesados. Es una bacteria que forma parte de nuestra flora intestinal. No hay problema. El problema es cuando crece más de la cuenta y es cuando aparecen ya todos los síntomas que hemos hablado en anteriores vídeos. Quiero avisarte también que en los primeros días que uses antifúgicos pueden aparecerte síntomas de malestar. Y esto es porque la cándida, realmente los hongos en general, cuando mueren, segrega muchas micotocinas que te hacen encontrarte muy mal. Entonces es una carga muy grande para nuestro hígado y quizás pues nuestro hígado no está en ese momento preparado para desintoxicar tanta cantidad de hongos ni de los tóxicos que realmente producen porque se calcula que hay unos 80 tipos de tóxicos que genera la cándida. Así que imagínate, yo te aconsejo que si en unos días no te ha desaparecido ese malestar y todos esos síntomas así generales de cansancio y de nebulosa y de mareo, de malestar en general, que suspendas el tratamiento y que vayas en busca de un profesional sanitario que te pueda aconsejar en tu caso en concreto. Como fungicida enfocado a matar a la cándida, te voy a recomendar los tres que se han visto que son más eficaces en este caso. El primero es el aceite de orégano que tiene un principio activo que se llama carbacrol que es uno de los principales fungicidas que tiene el orégano. Entonces nos va a venir muy bien tomar por ejemplo cinco gotas después de cada comida durante unos dos meses haciendo una semana de descanso entre mes y mes. El segundo sería el aceite de coco que por el ácido caprílico tiene también propiedad antifúngica muy potente. Aquí te recomiendo una cucharada sopera de aceite de coco antes de las comidas, durante también dos meses. Aquí no hace falta que haga semana de descanso. Y tercero, el alinsatibum que aquí te recomiendo una cássula después de cada comida durante aproximadamente un mes. que el alinsatibum es realmente el ajo común que conocemos. No te preocupes que en la descripción te he dejado todo esto que te estoy diciendo y más para que no tengas problemas y lo tengas todo súper claro cuánto tiempo tienes que tomártelo y cómo tienes que tomártelo. Y por último, la última fase, la de repolar la microbiota, lo vamos a hacer a través de un probiótico. Te voy a recomendar un probiótico concreto para este tipo de hongo. Te aconsejo tomar una cássula después de las comidas hasta acabar tres cajas. Te dejo también en la descripción cuál es el probiótico en concreto que te recomiendo. Porque en esta fase no vamos a tener suficiente con alimentos probióticos. Que aunque en la fase 1 los eliminamos, aquí podría ser interesante ya empezar a meterlo. Lo que pasa es que no tendríamos suficiente cantidad de bacterias para que realmente fuera eficaz repoblar la microbiota. Entonces por eso te recomiendo este probiótico. Así que hasta aquí el vídeo. Espero que te haya servido. Y cualquier duda te espero en los comentarios de la suplementación, de los alimentos. Cualquier duda, pregúntamela que estaré encantada de responderte. Y también te he dejado en el primer comentario y la descripción un test para medir tu salud digestiva y que sepa realmente en qué punto te encuentras para ponerle solución a esa molestia digestiva. Y si de verdad estás dispuesto a mejorar tu salud digestiva y no ponerle parches a los síntomas, que ya hemos visto que no sirve para nada, estate muy atento al canal porque se viene contenido muy útil y práctico para que pongas a punto tu tubo digestivo y tus microbios. para que también dejen de darte problemas. No olvides suscribirte y darle un buen like si te ha servido el vídeo y compartirlo con quien creas que también le pueda ayudar. Y te dejo aquí mi red social en la que estoy más activa, que es Instagram. Y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo.